Bueno, yo le agradezco muchísimo a la gente que estuvo aquí afuera. Llevaron agua, llevaron frío, llevaron viento y tuvieron la generosidad de esperarse a oír mi discurso. Entonces, por eso me encanta irme a mojar con ellos para agradecerles personalmente. Hay muchos desafíos, pero estamos en una nueva era y creo que lo estamos haciendo bien.